El equipo de Alebrijes de Oaxaca lanzó una convocatoria para jóvenes que quieran obtener una de las 18 becas que ofrecerá para un internado en una escuela del balompié. Dichas becas se consiguieron después de realizar una alianza estratégica con los hermanos Flavio y Duilio Davino, quienes tienen una escuela enfocada a la preparación de futbolistas. Así que si tu edad ronda en las categorías 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 o 2003, preséntate de 26 al 28 de mayo en el Estadio Benito Juárez, en punto de las 3 de la tarde. La escuela se ubica en Guadalajara y cuenta con exestrellas del fútbol mexicano como Braulio Luna y Duilio Davino. Dicha institución busca el desarrollo futbolístico integral. Para la visoría, se deberán presentar con ropa cómoda especializada para la práctica de fútbol en color blanco, así como tenis para soccer y credencial de la institución donde estudian. Para MBM Deportes, Jair Toledo. MBM Deportes, Jair Toledo.